Hola, buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Otro miércoles más, tengo el placer y la dicha de presentaros el ejercicio de la Copa de los Miércoles del planeta Oasibed. Como ya sabéis, el planeta Oasibed es el planeta de la misericordia. En esa morada es donde tiene su retiro etérico Jesús misericordioso, que aquí lo tenemos. Y venimos otro día más, otro miércoles más, a pedirles a esos seres de luz que habitan en esa esfera de color dorado, al amado Babaji, a los ángeles dorados, al ángel Agustín y a infinidad de seres que están allí, recibiendo nuestras peticiones desde aquí de la Tierra y despachándolas con el mayor e inmenso amor posible que solamente los seres de luz poseen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a lo que vivimos hermanos. Me he dignado a incluiros a todos en el ritual, por vuestras peticiones, sean las que sean, vuestras necesidades, que sepáis que quiero que recibáis mi apoyo dentro de lo poco que yo puedo ayudar, pero que contéis por lo menos con mi ayuda y apoyo moral, ¿ok? Entonces vamos con la petición a ver qué os parece. Por todas las intenciones de nuestros hermanos y hermanas en el ejercicio de la copa de los miércoles del planeta OASIVED. O sea, por todas vuestras intenciones y por la recuperación planetaria, por lo que vosotros y vosotras ya lo conocéis y sabéis de esta desagradable pandemia que nos ha traído este 2020. Amén, ¿vale? Luego he puesto el código sagrado en esta ocasión de los ángeles dorados, el 744, y luego el del portal planetario, el 14762. Pues ahora, con mucho respeto, lo plagamos así y lo incluimos en la copa. Pues ya estaría. Ahora vamos a ofrecer la ofrenda al planeta. En este caso llevaría el laurel como símbolo de triunfo que deseamos que los seres de luz y el cosmos nos lo concedan a todos y a todas. Luego llevaría también un poco de hinojo y luego también salvia, ¿vale? Y entonces lo ofrecemos a OASIVED. Y hacemos el código sagrado 7 de la Divina Misericordia. Para que seamos escuchados todo el mundo, todo el mundo. Y que la santa OASIVED no se canse. Que antes nos cansemos nosotros de pedir que ellos de conceder tantos bienes, tantas dichas, tantos milagros, tanto apoyo moral, tantos bienes de todas las especies que solamente el cielo puede concedernos a todos. Código sagrado 7, 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 códigos 7777 7777 7777 7777 ya estarían los 45 días por el santísimo Cristo de la victoria os envío a manos y a las mías un beso de él que sepáis que aquí tenéis un amigo para cuando haga sol y para cuando llueve gracias hermanos gracias